Hola, mi nombre es Carolina Chan, estoy aquí exponiendo mi stand de ropa deportiva, es una ropa que está hecha para que todas estemos súper motivadas a entrenar, a tener una vida fit, una vida saludable, una vida que de verdad nos llene de emoción, que nos divirtamos haciéndolo. Agradezco mucho a Mariela por haberme invitado a participar en esta feria, la experiencia ha sido súper maravillosa, pues he hecho mi primera pasarela y quedó súper bien. Estoy feliz con los resultados y siempre sean bienvenidos. Nuestra ropa es hecha aquí en Ecuador, por manos de operarias 100% ecuatorianas. ¡Adiós!